A nombre del gobierno del estado de Yucatán y a través de la Secretaría de Cultura y las Artes, le damos la cordial bienvenida a una cápsula más de Cultura en Línea. Mi nombre es Fátima Tecpol y el día de hoy les vamos a hablar de las vasijas chocolateras en Yucatán. Antes de empezar me gustaría hablar un poco de qué hace un arqueólogo, ¿a qué se dedica? Pues los arqueólogos son estos estudiosos que a través de los objetos pueden conocer qué hacían las sociedades pasadas en un tiempo y un lugar determinado, por ejemplo, a través del estudio de los huesos, de la cerámica, de las herramientas de piedra, de las construcciones, cómo los objetos nos pueden hablar del pasado. Hoy vamos a hablar de un contenedor de cerámica muy importante y muy especial, conocido como chocolatera. No sé si ustedes saben, pero el chocolate se deriva del cacao. El cacao tiene propiedades estimulantes para el cerebro y era altamente valorado por los mayas porque tenía un valor simbólico, religioso, político e incluso representaba un estatus dentro de las sociedades. ¿Qué significa eso? Que el consumo de este producto se daba principalmente en la élite de los mayas. Y justo su importancia se denota pues que se encuentran representados en el arte prehispánico. Podemos encontrar esculturas hechas de cacao, perdón, esculturas hechas de cerámica, pintura mural, en los códices y en muchos otros objetos representaciones de tanto la planta, su consumo y cómo era esto muy importante para el momento familiar, social y demás de los mayas. El cacao era un componente esencial en los platillos y bebidas, pero además era muy importante en la economía regional porque era un producto de los pocos productos agrícolas que podían exportarse a largas distancias en Mesoamérica y por lo tanto formaba parte de una red de intercambio. Su siembra, cosecha, transportación, procesamiento y consumo era lo que más valoraban los antiguos mayas. Así, lo que podemos saber a través de los estudios especializados es que los mayas habían destinado elaborar vasijas especiales para su consumo y eso lo podemos saber a través de los estudios arqueológicos hechos específicos en determinadas piezas. Los arqueólogos le llaman vasijas a estos recipientes de cerámica donde puedes contener bebidas y alimentos y en el caso del cacao ya se han podido determinar ciertas vasijas con ciertas formas como las que vamos a ver ahorita que nos indican que estos recipientes contenían este valioso bebida. Así, las chocolateras, como les han llamado los especialistas, son estas pequeñas vasijas en formas de olla que tienen un lateral, una vertedera. Ahí se servía esta bebida del cacao y en la vertedera se soplaba para espumar la bebida. Esto se sugiere que principalmente estaba relacionado con gente de élite. En Yucatán tenemos dos vasijas con estas características. Aunque se han encontrado en el área maya más vasijas, se cree que para el periodo preclásico medio, ¿qué significa eso? Pues que tiene una antigüedad de alrededor de 2.000 años, ese tipo de vasijas se estaban utilizando para guardar chocolate. En Yucatán podemos encontrar una en el Gran Museo del Mundo Maya y esta pieza fue extraída del cenote Tzaitza en Tecó. Y la otra pieza se encuentra en el Museo Comunitario de San Manuel, kilómetro 11, donde los arqueólogos dejaron una réplica en la población de la pieza que fue también extraída del cenote del centro del poblado. Con esto reiteramos que la importancia que tenía el cacao desde la época prehispánica hasta la actualidad y pues cómo continúa esta actividad y dinámica e importancia con el cacao hasta nuestros días. Muchísimas gracias. Les esperamos en la próxima cápsula. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.